Eduardo D'Alessio, ¿cuál es el resultado de la encuesta de empresarios que hicieron este año? ¿Cuál es el clima? Es que los resultados no han sido lo que preveían un semestre atrás. Es una caída significativa. Sin embargo, para el próximo semestre, si bien no se espera una recuperación, por lo menos un amesetamiento de esta caída. Los primeros indicios serían que esperan un crecimiento moderado de las ventas y de las exportaciones. Como las primeras variables que van a modificarse. Bien, es decir que la mayoría de los empresarios contestó, por ejemplo, que no espera o no tiene grandes expectativas del próximo semestre. Exactamente, exactamente. Porque lo que se presenta como las mayores restricciones del momento son la inflación y la inestabilidad de las principales variables. Y estiman que eso, si bien puede haber una tendencia, no se va a solucionar plenamente durante el próximo semestre. El mayor problema de la Argentina, ¿cuál es según los empresarios? El déficit del sector público, sin lugar a duda. Es la madre de todos los males. Porque de ahí viene la inflación, el endeudamiento, la falta de crédito, etc. Gracias. 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 Gracias.